Según el IDEAN, el fenómeno del niño va hasta mediados del mes de junio del año 2016, pero se puede presentar algunas precipitaciones como las que se han registrado en las últimas semanas, también generadas por el patrón climático. Es de aclarar que el próximo año el fenómeno se va a identificar, ya que es la última etapa de este fenómeno, que podemos tener altas temperaturas donde la comunidad debe protegerse y debe proteger la cobertura vegetal para que no tengamos incendios forestales. El niño es un fenómeno tan errático que en las últimas semanas literalmente ha llorado mucho con aguaceros que según la coordinación del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo, deberían ser aprovechadas en el sector rural. Tratar de hacer jaguéis o pozos para que almacenen esta agua y sirva para el futuro para el riego de los cultivos de esta región. El mes de diciembre, según el IDEA, marca con temperaturas frías, con algunas lluvias esporádicas que serían al margen del fenómeno del niño.